Ajá Miren Qué chulada se mira Ay Dios Allá está la estatua de la libertad Para allá se ve la ciudad Vean nada más Qué bonito Ay guay Todos aquí vienen a hacer sus ejercicios A mí me gusta subir mucho Esas montañas que están ahí Ese cerrito pues Mira a ti Ese hombre ya está muerto No más No le han avisado Y le digo que nomás Lo traigo aquí a ver las pinches viejas Vean qué bonito Verá que sí Se respira una tranquilidad bien riquísima Para allá está bonito Ahorita les voy a enseñar más para allá Pero vean qué bonito A huevo Les voy a enseñar otra parte del parque Ok Perigüey Ok mis güeyes y mis güeyas Miren nada más Miren nada más Papaya de Celaya Ay si los novios los novios los novios se aman Ridículas Y mira pero no hay gente aquí Vean qué bonito se mira Qué bonito se ve Aquí puedes subir y te puedes echar un palito con el novio Con la novia Con el marido La maridonga Hay que darle este Hay que darle Hay que darle Matariles a esas pinches Motos Acá pues se lo arranco y me voy directo al mar Así las cosas Lo más seguro Lo más seguro En vez de salir para atrás Estoy sorprendente Ya nomás Qué bonito se mira Se puede escalar ahí Se puede escalar Aquí los judíos están teniendo su Su cita de amores Ahí hay otros novios Andan haciendo sus pinches puercadas Allá va el maldito criado Se va a ir a romper todo el oxipuxio Qué bonito A ver voy a ver si puedo subir Vamos a ver si no me reviento el hocico aquí Su pinche madre Ay qué bonito Guátala Ahí hay una puta mascarilla Vean nomás Qué bonita tranquilidad Miren ahora Esos no ya están ahí Tomando No les digo jóvenes Vean nomás Ay no Andamos Nos andamos cachando La movida Y esa señora O vino al teléfono O vino a ver La naturaleza Pero si hola Mira nomás Su pinche cara de perro Que se carga En su pinche teléfono del año De la berenjena Problemas Con Por qué no podemos salir De esta pinche pandemia Vean Vean la morrilla Tiene el cubrebocas De pincha maca Para su pinche barbilla Este Tose Y qué caso tiene Que tose Si se quita El pinche cubrebocas O sea Ya viene a dejar Todo su puto virus Aquí El chamaquito No tiene ni guantes Ni Ni cubrebocas Ya agarró las piedras Ya se talló su cara Luego por qué Les da el síndrome Del kawasaki El kawasawa El kawasawa Nada El síndrome Que le está dando Que le está dando A los niños En chesteroncito Por cosas como esta gente O sea Pinches mamen Andan con guantes Y todo el pedo Pero se andan agarrando La pinche jeta El cubrebocas Abajo En la pinche barbilla O sea No mamen Y la señora Bien gracias Valiéndole verga La vida Y estos pinches judíos Que se sienten Putos inmortales Ay no Y hay otros Pendejos Que piensan Que andamos En pinches vacaciones En fin En fin Que Dios Que Dios nos agarre Confesados Que Dios nos agarre Confesados De verdad Que Dios Nos agarre Confesadísimos Porque está cabrón ¿Cómo se ve El sol? ¿Verdad? ¿Cómo da el reflejo Con el agua? Allá es un Allá creo que es Estaten Island ¿Verdad? Sí Allá todo Está Todo está Siendo Se me iba cayendo El puto teléfono No pinches mames Y todo bien Remolinado No Me cago Me cago Me cago en la zurra Claro Me cago Gracias por ver el video.